Si la fórmula sirve, ¿para qué cambiarla? Este que tenemos por acá es el Volkswagen Polo, un coche que tiene un rato en el mercado, sin embargo sigue siendo una interesante opción. Así que en esta ocasión te voy a compartir sus puntos más importantes. Así que bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. Es un coche que mantiene la misma personalidad que hemos visto durante muchas generaciones, encontramos un frente mucho más afilado, más deportivo, entre comillas. Por los laterales podemos encontrar rines de acero o de aluminio dependiendo de la versión. En este caso tenemos rines de 16 pulgadas que hacen perfecto a do con toda la línea de diseño que tenemos. Por la parte de atrás tendremos estas calaveras un poco más oscuras que le dan una estética diferente, pero en general el diseño me gusta. Creo que al día de hoy, a pesar de que sigue siendo la continuación de un legado muy importante para la marca, se sigue viendo bastante bien. Algo que de verdad no me gustó de este diseño es que no tenemos ningún botón para abrir la cajuela. Será directamente en la pantalla o con tu control. Ahora, respecto a la mecánica, que es la parte más controversial de este coche, para esta subversión más equipada tendremos un motor 1.0 litros turbo TSI con unos 99 caballos de fuerza y 125 libras de torque. Para las versiones iniciales tendremos motores 1.6. Y yo sé que te preguntas, ¿por qué las versiones iniciales tienen un motor más potente? Pues no, déjame decirte que este motor 1.0 litros se comporta mucho mejor. Tendrá todo lo necesario para que puedas tener una mejor experiencia tanto en carretera como para ciudad. Y obviamente también tener un consumo equilibrado. Realmente Volkswagen ha puesto mucho empeño para brindarte una experiencia de manejo no tan diferente, pero sí que pueda ser suficiente para cualquier entorno. Créanme, a diferencia de coches de su competencia como es el K3 o el Ibiza, se siente mucho mejor, se siente bien ensamblado, la suspensión se siente suave. Prácticamente este coche está diseñado para la ciudad, vaya que se disfruta manejarlo. Obviamente tendremos la presencia de Turbo Lag, pero nada que pueda ser importante o que pueda llegar a afectar tu experiencia de manejo. Respecto a consumos, me estuvo dando unos 12 hasta 15 kilómetros por litro combinado, dependiendo de tus hábitos de manejo. Así que este motor 1.0 litros será más que suficiente tanto por potencia como por consumo. Y ahora, respecto a los interiores, como pueden ver, tendremos una línea muy similar a lo que hemos visto en otros modelos de la marca. Su pantalla será de 10 pulgadas, la cual será compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. Además de que tendremos datos importantes del vehículo y podremos acceder directamente o abrir la cajuela en ella. También su clúster de instrumentos será totalmente digital, con diferentes vistas para darle una apariencia diferente. Su volante estará totalmente forrado, con diferentes controles para sus asistencias y también para la multimedia. Eso sí se siente algo más grande de lo convencional. Y bueno, en general encontraremos plásticos rígidos. Eso sí me hubiera gustado encontrar más plásticos acolchonados, pero la verdad es que no se siente nada, nada mal. De este lado tenemos sus ventilas, el control del aire acondicionado, que la verdad es que no me terminó del convencer de todo. Tenemos como estos botones táctiles que están un poquito confusos al inicio, pero bueno, después te terminas acostumbrándose a dar únicamente de una zona. Tenemos dos puertos de carga USB tipo C, cargador inalámbrico, la palanca de velocidad es el botón de encendido, freno de mano y por aquí tenemos dos portavasos que son de tamaño promedio. Los asientos estarán totalmente forrados en piel para esta versión y en temas de seguridad lo único que no me ha terminado de convencer es que tenemos cuatro bolsas de aire. En términos de espacio la verdad es que es cómodo, claramente no es la opción más amplia de este segmento, pero no está mal. Ahora desde atrás la verdad es que el espacio será algo reducido, pero bueno, claramente cuando las personas compran un hatchback no esperan encontrar el mayor espacio posible, pero bueno, no está nada mal. Tendremos por acá las ventilas del aire acondicionado de doble zona y dos puertos de carga USB tipo C, lo cual me parece bien. Y este es el espacio de la cajuela, sin ningún tema te caben unas tres o cuatro maletas y en la parte de abajo tendremos su llanta de refacción, claro que sí, lo cual se agradece. Así que nada, esto ha sido prácticamente todo por mi parte. Me gustaría leerte, saber tú qué opinas, si lo comprarías o si ya has tenido alguna experiencia con algún polo o con algún coche del grupo Volkswagen. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Bye.